Hola Toño, ¿cómo te va? Bien, aquí, paseándome por los ductos ¿Y tú? Bien, también, haciendo mis tareas Ahorita es... Cámara, ¿cómo que los ductos? Tú... No puedes hablar, estás muerto Toño, ¿por qué? Ah, huevo, no menos, solo me faltan... Te vi Ah... Ay, no, amigos, encontré un cuerpo ¿Qué? Ahí no es cierto, él no lo... ¡Cielos! A la verga, ¿qué pasó? No sé, solo vine a hacer una de mis tareas y ahí estaba Entonces volteé y veía... ¡Junior! ¿Junior? ¿Tú eres el impostor? Ay, no mames, claro que no, yo literal no vi salir del ducto Lo sabía, carajo, lo sabía Pincho, yo no era asesino, siempre echando mentiras a lo güey Ya sé, ¿cómo te gusta tirar mierda? Amigos, es en serio Cállate a la verga, no somos tus amigos, los amigos no dicen mentiras Pero no estoy mintiendo A ver, ¿en qué número estoy pensando? Ah, cabrón, pues no... iché, quéraph suave Se, correcto